invocadores quieren comprar los mejores juegos y al mejor precio los invito a conocer g2a la mejor tienda de videojuegos online además usa el código las para un cashback muy muy especial link en la descripción de este vídeo que tal invocadores sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo muchachos sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de las boys amigos míos las boys de día viernes por la noche sí 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 ando un poco perdido en la semana desde que llegó el bebé para mí todos los días son lunes pero qué mejor que estar acá con ustedes conversando de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el mundo del esport de league of lanes y también un poquito una pincelada del valoran en el deporte que nos va en del is por el que nos va mejor pero bueno comencemos con un a ver no sé si llamarlo polémica o llamarlo desastre o llamarlo escándalo o llamarlo como quieran llamarlo porque sabía venir esto se veía venir a kilómetros ayer fue la venta de entradas para el play in the world's play in que si ustedes no saben se realizará en ciudad de méxico en el mismo estadio donde se juega la lla en arena arts pedregal una un centro comercial que tiene una sala de cine adaptada como escenario de esport donde pueden jugar los jugadores y también entran aproximadamente 100 personas bien para sorpresa de nadie ayer las entradas se acabaron en nada hay gente reclamando diciendo que pese a seleccionar el aviento no pudo realizar el pago que daba error que cuando ingresaron inmediatamente ya para hacer la compra y había muchos asientos seleccionados un montón de problemas esto fue lo que pasó con la sala principal además habían creo que son dos salas y si me equivoco me disculpan creo que hay salas paralelas habilitadas también en las cuales se retransmira se retransmitirá el torneo propiamente tal y la gente podrá verlo hablaremos de eso un minutito así que bueno eso pasó desastre mucha gente quejándose en twitter yo que tengo la comunidad latami sport en la gente subiendo capturas de los errores de los problemas quejándose la rabia evidentemente es un sold out y había mucha queja en redes sociales especialmente el público mexicano que no pudo acceder a las entradas eran varios días pero se fueron agotando rápidamente y la gente league of legends latinoamérica salió a decir lo siguiente gracias por el entusiasmo invocadores la venta de boletas para el plugin en ciudad de méxico avanza y aunque aún se presenta intermitencias por el flujo de compradores algunos de ellos ya han asegurado su lugar en esta experiencia como anunciamos previamente y para contar con más fanáticos ampliamos la capacidad de nuestro recinto de eSport y ahora contamos con dos salas paralelas adicionales que acompañan a la sala principal del arte de regal tendremos espacios con activaciones diseñadas para hacer a los eSport más allá de la transmisión cabe recalcar que los proyectos disponibles para la venta comprenden la capacidad total de las salas y no tenemos ninguna reserva para influencers o medios la totalidad de las entradas son para ustedes los fanáticos de world así que bueno así las cosas vamos por parte ok tenemos cierto la sala de cine se agotó todo evidentemente además hay dos salas habilitadas que desde ya al parecer radio que se está entendiendo que la gente que pagó paga por ir a ver una experiencia de eSport paga por ir a ver una experiencia que tenga que ver con el torneo porque para verlo en una sala de cine simplemente para eso te quedas en tu casa en la comedia tu computador viéndolo en el living de tu casa o en tu escritorio entonces estas salas de cines que se vendieron tienen que tener o algún influencer o caster o presentación de los equipos o meet and greet o un audio propio una transmisión especial tienen que tener un plus por el cual la gente no se sienta como alejado y no se sienta fuera de lo que es la sala principal donde evidentemente los jugadores van a estar en vivo también se aclara que no hay en reserva ni para influencers ni medios que era una de las quejas que venía de la comunidad y eso sí a ver yo se los puedo decir yo soy un influencer de eSport y a mí no me han dicho nada de entrada de viaje de nada así que eso al parecer va y las salas van a estar 100% pero ustedes miente comunista se alegra por ustedes miente capitalista quiere mandar toda la mierda pero no es entendible está bien está bien si lo importante acá es la experiencia del público no obstante esto se pudo haber solucionado y hay que decirlo con una parte mejor para hacer esto a mí o sea yo entiendo que la lla en el arts pedregal cae de perellas porque es algo mucho más local 100 personas y se entiende dos fines de semana a veces los viernes se entiende para la lla se justifica pero para albergar un play-in o sea no había ninguna otra opción ya se han hecho eventos internacionales de eSport el wildcard de hace un montón de años que se realizó en méxico se realizó con un montón de gente se han hecho finales presenciales en méxico con un montón de gente sin ir más lejos la de gamer ya hace un par de días realmente no existió en ningún momento la posibilidad de hacerlo en otra parte donde tuviera mayor capacidad yo creo que con 7 mil personas que hubiesen ingresado hubiese quedado conforme la comunidad cierto y además el espectáculo en sí se hubiese visto un poco mejor ahora siento que va a tener su toque pero se va a ver como un estudio de cines poquita gente pero bueno para mí eso hubiese sido la solución ideal no se pudo aplicar desde el principio riot game fue súper claro en decir que esto se iba a realizar en el jardín del pedregal y pasó lo que evidentemente iba a pasar no todo el mundo alcanzó entrada un montón de gente disconforme y ahora viene la otra parte yo no sé cómo será el tema de las reventas de entradas en méxico en chile y estuve averiguando para hacer este vídeo la reventa de entradas propiamente tal no está apenada pero si está apenada la reventa de entradas para eventos deportivos no sé por qué así en la legislación de chile pero así es así que yo no sé cómo será en méxico si eso está prohibido no pero al parecer no porque el mercado libre y en toda esa parte está visto un par de capturas que está lleno de reventa de entradas a precios que duplican triplican o adriplican el valor original yo encuentro que eso ya es hacer negocios y además si consigues una entrada anda disfruta tú para qué la vas a andar vendiendo por un par de pesos más pero bueno esa es la situación con polémica con caos con inconformidad se realizó la venta de entradas del plugin ya está todo agotado así que ahora solamente las personas que consiguieron entradas amigos vayan disfruten y espero ver espero ver ya que no voy a estar yo un cartel que diga las pic te amo en el público algún que vaya a ir que se comprometa aquí en los comentarios a decir tito las pic yo voy a ir con un cartel que diga las pic te amo o las pic te amo o te adoro o las pic pete o lo que ustedes quieran poner pero a lo que diga las pic suscríbanse al canal de las pic cualquier cosa soy las pic lover pero quiero ver un cartelito de mí por lo menos algo que haya de mí en el en el play bien hoy siete minutos me me tiré en esto es que es el tema más importante hablemos de otras cosas porque ya hay rumores de la canción que se realiza para world ustedes saben todos los años riot games realiza una canción conmemorativa para este evento internacional y todo este año al parecer la va a realizar lil nash ex que yo realmente si ustedes me dicen que es lil nash no tengo por una idea pero lo puse en youtube y tiene varias canciones pegajosas ah el tipo es uno de los de los titanes que está está muy pegado en los últimos tiempos así que podría ser una incorporación buena quizás y su carrera sigue desarrollándose podríamos estar guardando las proporciones evidentemente como lo que fue con imágenes en su momento porque realmente el muchacho está muy muy pegado como becky g como becky g está pegado y bueno sus ritmos no son malos creo que se podría tener una canción con temática full urbana interesante aunque yo hace rato vengo viendo una canción de rock pero bueno ya tendremos tiempo para emocionarnos o decepcionarnos con la canción de world recles volverá a las pistas volverá a la ley en las finales que se realizarán en malmo pero no volverá como jugador sino como talento en cámaras y recles maravilloso estará participando de la final de la ley además hay un poco de polémica porque las que la transmisión española de la lbp no fue invitada no los van a llevar y la transmisión francesa así y ahí están como los franceses y los españoles se tienen pocas ganas están barriándose durísimo lo importante es que reclix reaparecerá en las grandes transmisiones de europa ahora como propias también estará broxa a pensar que alguna vez hayan rumores de que se habían cagado con velocitos podrían hacer alguna activación por ahí para ver qué pasa pero bueno continuamos porque arcane no deja de dar buenas noticias para la gente de riot games y league of playing porque ganó un emi a la serie de mejor animación siendo la primera serie basada en un videojuego en conseguir este máximo galardón con esto netflix y riot games se frotan las manos porque arcane rompió todo lo que se esperaba sobre ella las expectativas se cumplieron de hecho fueron superadas se está transformando en un icono un icono perdón de la cultura pop y esto evidentemente porque donde hay éxito vale haber más temporadas quizás tendremos 11 temporadas de arcane con un final tipo game of thrones decepcionante para todos hablemos de valorar amigos míos porque el día de ayer coru cayó ante fan plus phoenix y se fue de plr de vuelta a chile argentina donde sean los muchachos la mayoría creo que son de chile pero bueno cru quedó eliminado ante fan plus phoenix cayeron en su selección de mapa cayeron en la selección de ellos tuvieron buenas chances en el primer mapa pero en el segundo ya fue más estompeado lamentablemente el equipo queda eliminado no obstante no me parece que es una mala participación yo insisto a para mí que yo vengo del loll y que recién ahora me estoy interesando con el isport de valoran estos muchachos van y ganan una partida yo vengo de años y años en que en el loll íbamos y no ganábamos ninguna partida entonces para mí todo esto es positivo ellos creo que son los que se van más decepcionados hablemos de ligatán que compitió el día de hoy contra la ouch el gigante brasileiro pero se fue detonado también en un 2 a 0 tuvo chances en icebox de ganar pero bueno en la presión hizo su su paso y cayeron ante los brasileiros no obstante la gente de leviatán no está eliminada del torneo porque ahora simplemente pasan al lower bracket y creo y esto es información por confirmar creo que juegan el 11 de noviembre contra fanplus fénix no me aparece actualizado en la página de valor en export pero estoy 99% seguro que juegan ese día contra los muchachos de fanplus fénix así que a seguir haciéndole el aguante a seguir apoyando a los muchachos del valoran bien invocadores espero que este vídeo les haya gustado si es así que deje su letra y suscríbete y likes como siempre yo soy las fake nos vemos hasta la próxima bye bye